Miren Un corazón Inclusionó Busca Desarretarse Para desandar Bueno, estamos aquí con el estereo, en este caso estoy con Federico, cantante de Zambara. ¿Cómo andas Fede? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, la excusa de este encuentro, siempre hubo riesgo en el cielo Auténtico disco que acaba de salir y está corriendo por las calles, quiero que me hables un poquito de él, que encontramos adentro Y siempre hubo riesgo en el cielo, es un nuevo material de Zambara, nuestro nuevo disco Es como una declaración de la banda, muchos meses de trabajo que terminan y finalizan y se hacen concreto en este material Para nosotros es una alegría muy grande, van a encontrar un disco arriesgado, como dice su nombre Un disco original que intenta aportar algo nuevo a la escena de la música de la ciudad de Buenos Aires y del país Nada, la verdad que muy contentos, muy orgullosos y con ganas de esto, de tratar de transmitir que los artistas emergentes Tenemos que asumir riesgos para que la cultura crezca, mejore, se enriquezca y aparezcan cosas nuevas y emocionantes Y bueno, en particular invitarlos el domingo 3 de Julio a Aniceto, que vamos a estar haciendo la presentación oficial de Siempre hubo riesgo en el cielo, nos encantaría verlos ahí a todos Y bueno, personalmente contarles que estamos trabajando muchísimo para ese show Que estamos seguros que el show va a ser emocionante para nosotros y para todos los que estén ahí Y que no se lo pueden parar Fede, muchísimas gracias por abrirnos las puertas, gracias a la gente de Zambara y a escuchar este disco hermanos Seguimos con más en estéreo